Pero bueno, llegó el momento de saber qué nos tiene preparado Andrea en Agenda Digital. Claro que sí, Karen. Tenemos como siempre las noticias del mundo en las que Colombia fue protagonista. El New York Times de los Estados Unidos publicó recientemente una lista de las 52 ciudades para visitar en este 2015. Y cómo no, nuestra querida capital paisa, Medellín, aparece en la posición número 11. Según la publicación, Medellín se ha convertido en el centro de atención últimamente por sus espectaculares esfuerzos en renovación urbana. Muchos de sus barrios han sido transformados como verdaderas joyas arquitectónicas. Entre ellos se destaca la Biblioteca España, que es una biblioteca pública súper moderna, ubicada en el barrio Santo Domingo. También los metrocables, a los que describe como góndolas aéreas y dice que han marcado un hito en el transporte público inteligente. Y las nuevas escuelas y parques de toda la ciudad. Y nos vamos para la revista The Economist de Londres, que eligió en su última publicación del año el país más destacado del 2014. El ganador de ese merecido título fue Túnez, una pequeña nación que en medio de una región árabe inmersa en hechos de violencia se ha destacado por el pragmatismo y la moderación. Pero la sorpresa de dicha publicación fue una frase que el prestigioso medio anuncia, pues que ya tiene un país favorito para llevarse el honor en el 2015. Según dice, si el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC es exitoso, el mejor país de este año no podría ser otro que el nuestro, Colombia. Tenemos más información aquí en Agenda Colón. ¡Gracias!